Desde hace varios años, Art Group gerencia planes globales de prevención y protección patrimonial de clientes de diversos sectores de la economía venezolana, habiendo obtenido excelentes resultados en soluciones innovadoras en el mercado asegurador, siempre con satisfacción para nuestros clientes. En Art Group lo más importante es dar servicio a nuestros clientes, nuestro capital humano, nuestra directiva, siempre estamos en constante desarrollo con la finalidad de dar el mejor servicio a nuestros asegurados. En Art Group somos un equipo de profesionales que hemos logrado un grupo integral en la asesoría de los diferentes ramos de seguro. A través de la administración eficiente del presupuesto, la reducción de costos, el desarrollo de sistemas de información, hemos logrado implantar nuestros productos, servicios al asegurado, empleando para ello nuestra fortaleza, como los fondos, respeto al asegurado, honestidad, persistencia en las tareas, la productividad y la eficiencia. Art Group es un holding, un grupo de empresas que nace empezando por su empresa matriz, la sociedad de corretaje, que es una empresa que se encarga de la intermediación de planes de seguro para todos nuestros asegurados. Persistencia en nuestras tareas. Entre nuestras empresas del holding nos encontramos con Art Group 3Planet en Venezuela, una de las empresas encargadas de manejar todo lo que es la gerencia de riesgos, así como elaborar el programa de seguro adecuado para nuestros asegurados, a fin de que a través de nuestra sociedad de corretaje hagamos la intermediación en su plan. Gratitud por su confianza. Art Group Inversora es la empresa que se encarga de dar financiamiento a todos nuestros asegurados con la única finalidad de facilitar el pago de sus pólis. Responsabilidad en nuestros compromisos. Pusa Global Solutions es una empresa del grupo Art Group que se encuentra ubicada en la ProLoy y su principal objetivo es la colocación de reaseguro internacional offshore a través de nuestros corresponsales que se encuentran en Loe Inglaterra. Oportunidad y alianza. Fundación Al Group es una de nuestras empresas fundamentales en nuestro grupo y holding de empresas. Sin duda alguna es la empresa que nos dará ese momento de responsabilidad social. Productividad, eficiencia y equidad. La Administradora de Riesgo es la empresa que se encarga de administrar los distintos fondos para nuestros asegurados en función de darle un mejor servicio en la cartera de siniestro, en HTM y automóvil. Las fortalezas de Art Group son asumir el trabajo con mística, honestidad e integridad. Qué importante para mí es pertenecer a Art Group compuesta por un grupo de empleados dedicados al apoyo de los asegurados y a este excelente grupo de empresas holding que nos van a brindar todo el apoyo. Únete a nosotros. En Art Group, ustedes son nuestra prioridad. Clientes y compañeros de trabajo cuentan con un departamento de asesoría jurídica y en materia de seguridad integral, por lo que constantemente estamos dando cumplimiento a las normas y leyes de la República en materia de seguros. Nos hemos asociado con diferentes empresas del sector salud, de planes odontológicos y oftalmológicos que conforman una de las más amplias y sólidas redes de salud en Venezuela. Elaborar un adecuado programa de seguros que brinde la tranquilidad a nuestros clientes al momento de sufrir un accidente o sufrir un siniestro se fundamenta sobre la base de un adecuado programa de seguros, para lo cual a través de nuestras empresas como es Art Group Risk Manager elaboramos todo el análisis de riesgo que servirá de soporte para la elaboración del programa. La gente se pregunta por qué Art Group, por qué se aseguran con nosotros, simplemente porque le damos confianza, desarrollo, seguridad y a la final siempre quedan diciendo seguro contigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!